Hola a todos, bienvenidos a Cera, esta Cristina aquí, estamos viendo super días en el canal Y entonces amigos, en el video de hoy les voy a mostrar que por qué posiblemente Roblox se caiga esta semana Bueno, esta semana, estas dos semanas, posiblemente Roblox se pueda caer estas dos semanas Y también les traigo otra nueva noticia de que Roblox acaba literalmente, acaba de eliminar algunas de las camisetas Que han creado bastantes creadores de camisetas, pues literalmente se está eliminando Y vamos a ver por qué, asegúrenme de dejar su super hiper, me da like y suscríbete al canal Ahora sí, vamos con el video Ok, ustedes creen que ya saben donde estoy, no sé por qué este demonio me está aquí girando, pero bueno Ustedes creen que ya saben donde estoy, estoy hablando de Chiboder Por lo que parece Chiboder, el evento acaba de volver Vale, me dirán, Celeste, ¿eso qué tiene que ver? Si ustedes no me acuerdan, hace unos meses, por ahí, si hace unos meses, por qué estoy brillando, no lo sé Pero hace unos meses, Roblox se cayó por este evento, por lo que decía alguna gente Porque no se habría ido que creer si Roblox se cayó por el evento del Chiboder Si Roblox se cayó, porque pues tenía problemas, otros problemas que no quiso mencionar Y culpó a este evento, supuestamente este evento había preparado como, digamos, un especial De que iba a dar burritos, yo qué sé, tenía que recoger burritos para poder coger cosas gratis Ok, amigos Y pues entonces ha habido como mucha gente, entró, como muchísima gente entró Esto ya lo expliqué en otro video que dije que tal vez se cayera Roblox Pero otros también les quería decirle que literalmente que ahora ya es, que ya hemos confirmado De que tal vez se cayera Roblox por esto Porque literalmente que ustedes ya han vuelto el evento del Chiboder Acá lo podéis ver por acá, Chiboder, Roblox Y acá podemos ver todas las cosas que va a dar Ok, por aquí hay una tienda Vamos a hacer una tienda, vamos a hacer aquí información Vamos a traducir lo que sería la información Vamos a traducir para ver más o menos de lo que ya está grabando Por acá dicen de que este evento se realizará el 4 del 7 Bueno, lo que sería el 7 del 4, entonces hoy somos 6 Esto será mañana Mañana se va a realizar el evento que hizo hace unos meses porque se quedó Roblox Así que a mí no sabes, mañana se quedó Roblox Así que no dejan entrar, no olviden dejar su like si no quieren que se quedan Roblox Aunque no les va a servir para nada, perdón de dejar su like Ok, amigos Y encima, a ver, si Roblox se va a caer Literalmente que mañana tal vez se caiga Porque pues mañana va a haber el evento de los burritos Y yo sin mal no me acuerdo Roblox se había caído después del evento de los burritos Se cae como por unos días Y pues claramente nosotros no queremos de que Roblox se vuelva a caer En serio, vamos a ver por otra noticia ¿Qué tal noticia tenemos? Pues tenemos otra noticia de que Roblox ha generado bastantes camisetas De otros jugadores Por ejemplo Esta noticia es de Roblox Es de Robobliz Vamos a ver acá Claro Es de Robobliz Es de esta persona que también le va a dar la cuenta Bueno, no le va a dar la cuenta Han eliminado también, amigos Acabas de ver que eran estos pantalones Estos pantalones también los han eliminado Y por lo menos no los podemos comprar acá No podemos comprarnos ¿Y qué es el problema de esto? Es que estas cosas eran completamente gratis Aquí tenéis en la pantalla Las cosas estas que les estoy mostrando Ahora no les voy a mostrar todas Son algunas Ni las cosas que eliminó Roblox Pero que ya estaban en casi todos los años Directamente Todos los años Estaban estas cosas gratis Y eran las que eliminó Roblox La verdad es que si yo supiera Las iba a comprar yo Directamente En fin Que ahora Roblox Han eliminado las cosas gratis Que tenía Bueno, todos los No se entiende Algunas de las cosas gratis Que había Y pues bueno, amigos Lo han eliminado Algunas cosas gratis Que había por ahí Literalmente Aquí tenéis Algunas fotos Que ya les he mostrado Y aquí dice Conté Pero lo que pasa Es que estos pantalones Son literalmente igualitos Al Que estáis viendo En la pantalla ¿Y qué le pasa a este pantalón? Pues que este pantalón Acá dice Si veis bien En la descripción Pone Por favor No vuelvan a ganar No vuelvan a ganar Este vestuario Ya que me costó mucho hacerlo Y el otro me lo ganaron Entonces Así podemos descubrir Que es el mismo Pero Pero Aquí hay una cosa rara Entonces Vejamos acá Este está De Shadow Y este es De Roblox Así que vamos a ver De que Han eliminado Muchas más cuentas No solamente una cuenta Por ejemplo Imagínate Que te ganan la cuenta Y tendrán las cosas Que tengas Pues no Pero eso es esto amigos Porque el trámite Mucha gente Ha visto De que Su ropa Se ha eliminado Así que amigos Vayan a checar Su ropa A ver si les hagan Roblox O algo Y escribo Por los comentarios ¿Qué les parece esto? Generalmente Tengo mucho miedo De que se caigan Roblox Porque yo no quiero Que se caigan Roblox Por un maldito evento La verdad es que Generalmente Muchos hicimos Fiaters Del evento Porque ya Después de que Se le ha caído Roblox Que supuestamente Roblox Fue por el evento O supuestamente La comunidad De Roblox Dijo de que Fue por el evento Pero no lo sabemos 100% Así que yo amigos No les puedo prometer Nada Tal vez Porque se cayó Por otras cosas Y culparon Al evento Porque vino Como el mismo día Oye que sé Amigos No sé Este detalle No les puedo dar Ustedes Digan por los comentarios Que les parece Si pues Por culpa del evento Del chipadillo Que cae Roblox O no Y si creen Que han hecho Van en quitar La ropa nueva O no Ay mirale Me culo En la cola En la K OLE Y en fin Amigos Habíamos decidido Que mañana Iba a ver También el evento El que sería Del chipadillo Que si subamos A la página De Roblox Vamos a ver Que el evento Aún no está colgado Pero mañana Lo van a colgar Ya que acá En lo que sería El que sería Acá dice Es coming This national Bruto day On 4 Del 7 del 4 Así que amigos Ya nos podemos Ir preparando Porque tal vez Mañana Se vuelva A caer Roblox En próxima Que hora Que se vuelva A caer Roblox Así que amigos Por acá Vamos a dejar El video De hoy No dejar Susuper Y verme Me hagas Una vez De hecho Y no sé Por qué Estoy olvidando Por acá Pero me hagas Dejar Susuper Y verme De darle Like Y su Ensegna Así que bueno Chao No dejar 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 Gracias. Gracias.